¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lobito! ¡Lobito lindo! ¡Ay, lobito lindo nada! ¡Déjame tranquilo que quiero dormir! ¡Dejártate! ¡Ya es de noche! ¡Mamá, no quiero ir a la escuela! ¡Quiero quedarme ayudándote en la cocina! ¡Pero si tú no estudias! ¡Ay, mamá, te estoy diciendo que no quiero ir a la escuela! ¿Qué? ¿Chica vampiro? ¿Cuánto? ¿Por qué pensabas que eres tu mamá tan feo, güey, no? No, no, no. Soy una anciana. No, 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 es que tú eres anciana. Lo que pasa es que estaba bien dormido y estaba soñando que estaba mordiendo un hueso. Y siempre mi mamá me despertaba para ir a la escuela de cachorros para aprenderme a comportar. Pero me hizo acordar de eso. Pero ya veo que ya anocheció. Estaba durmiendo también. Hacía mucho calor esta tarde. Sí, la verdad. No quise ni salir con mi sombrilla. Sí, yo tampoco. Tampoco, yo creo que me voy a meter un ratito al agua como para enfriarme. Pero está peligroso de meterse al agua al río de noche. No, 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 Juancho. ¿No has visto las noticias? Ahora hay pirañas. ¿Hay pirañas en el río? Sí, te puede jalar una patita. ¡Ah, mentira! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Es mentira, no quiero probarlo de las pirañas. Pero bueno, chica vampiro, ¿a qué se te debe tu hermosa visita a esta hora de la noche? Pues ya que no podíamos hacer nuestra semana de natación como solíamos hacer, pues pensé que a lo mejor podíamos ir a otro lado. ¿A otro lado que no se ha olvidado donde siempre hacemos natación? Eh, sí. ¿A dónde quieres ir? No, no, no entiendo. A ver, la noche en este lugar es increíble porque todo el mundo se va a dormir a su casa de zumbíes juiciosos. ¡Entonces, lo que deberíamos de hacer, Wancho, es dominar las calles nocturnas nosotros! O sea, tú me estás diciendo que vaya contigo. ¡Sí, vamos a explorar la civilización! Ay, chicos, esto va a salir muy mal. Pero ok, no pasa nada. Todo el mundo deje un like y ponga un emoji de lobo porque vamos a ir con ella. Así es, todo el mundo deje un like porque yo voy a seguir a la chica vampiro y están dejando un like, chica vampiro, para que yo te siga a ti, ¿ok? ¡Sí, sígueme, sígueme! Chicos, esto va a salir mal. Siempre que la sigo, siempre sale mal. Hasta estoy peleando con su padre que es Drácula. También te podría decir, no dejan nadar aquí. Este es el lugar en el que me ibas a traer agua estancada. ¡Esta agua lleva acá meses! ¡Mentira, mentira, mentira, la broma! Oye, pero que haces, hay que tener cuidado, te estás metiendo al lugar de los humanos. Ya, pero no hay nadie. Oye, ya riniste antes de que viniera. Bueno, es de noche, pero recuerda que si un humano nos descubre, nos va a golpear. ¡Ah, pues que me golpee que yo le muerdo ese cuello! ¡Un cuellito! ¡Qué hambre! Cata, ¿segura que estamos yendo a algún lugar o solo quieres llevarme a verte comer? ¡Que no voy a comer, lo juro! A ver... Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué huele tan delicioso? Oye, eso huele muy bien. ¿Qué es esto? No, es un taco. Se fue el señor de los tacos. ¿Un taco? Un taco. Nunca había visto un taco que huele delicioso. Todo el mundo pongo un emoji de taco. El que quiera un taquito, deje también un like. Todo el mundo que quiera un taco, déjenme en los comentarios cuál es su taco favorito. Y si nunca han probado un taco, ¿cuál taco les gustaría probar? Porque yo nunca he probado un taco, pero mirenlo, huele delicioso. Lo voy a probar. ¡Sabe delicioso! ¡Sabe muy rico de qué era este taco! ¡Tenía piña! ¡Al pastor! ¡Sabe delicioso! ¡Quiero otro al pastor! ¿Es el que está con pastores de mi favorito? Bueno, es el único taco que he probado, pero... A ver, quiero otro, quiero otro, quiero otro. A ver, a ver... ¡Delicioso! ¡No! ¿De qué era ese otro? Eh, pues no sé, creo que era como de carnita desmechada. ¡Ay, qué ricos son los tacos, chicos! Si ustedes quieren que yo les invite un taquito, a cada persona que deje un like le voy a regalar un taco. Así es. ¡Qué contento, qué contento estoy! ¡Tienes que aprender a ser educado! ¡Tienes que comer en un plato! ¿En un plato? ¡Delicioso! ¡Están muy ricos estos tacos! ¡Oye, este paseo al que me has traído es espectacular! ¡Me gusta mucho! ¡Vámonos para la cueva! ¡Ay, qué ricos están los tacos! ¡No, no, no, no! ¡No es solo eso, Juan! ¿Hay más paseo? ¡Hay más paseo! ¡Y toda la ciudad es nuestra! ¡Pero, Cataluza, hay que tener cuidado! ¡Cualquier persona se puede despertar en cualquier momento y nos saca patadas! ¡La gente no se puede enterar de que hay vampiros y lobos existiendo por ahí! ¡A ver, pues si tanto miedo se da, nadie se va a acercar a un creeper! ¡Mmm, qué es ese olor! ¡Huele como a pollo, pero es diferente! ¡Pollito con salto! ¡Es pollito de la brasa! ¡Qué delicioso está! ¡Por favor, dígame que me lo puedo comer! ¡Me lo puedo comer! ¡Dime que me lo puedo comer! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Delicioso! ¡Los humanos cocina muy rico! ¡Hace esto y así podemos robarnos toda la comida y todos los lugares que encontremos! ¿Qué es esto de aquí? ¡Aquí hay una escuela! ¡No, anda! ¡No, anda! ¡Es una moto! ¿Una moto y qué hacen los humanos con las motos? ¡Maneja así! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Quiero una, pero...! ¡Esto huele horrible! ¡Es fruta! ¡Es fruta! ¡Bruta! ¡No me gusta la fruta! ¡Prueba un poquito de remolacha! ¿De remolacha? A ver... ¡Ah! ¡Qué clase de cerdo se saca eso! ¡Qué asco! ¡Eso no sabe a carne! ¡Alguna! ¡Los carnes, verdura! ¡Por eso te llevo! ¡No, no, 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 no! ¡Soy un lobo que le gusta solo la carne! ¡La fruta y la verdura no me gusta! ¡Yo quiero solo carne! ¡Y los chicos que están viendo este video también quieren solo carne! ¡No mentiras, chicos! ¡Coman ustedes las verduras! ¡Yo no, porque soy un lobo y... ¡Y es carnívoro! ¡Y yo soy carnívoro! ¡Así es! Y bueno... ¿A dónde me vas a llevar? ¡Ya quedé por acá! ¡Si no mal recuerdo! ¡Mira, hay un parque! ¡Una pizza! ¡Psst! ¡Oye, Cata Vampiro! ¿Ah? ¿Qué es esto de ahí? ¡Acaba de ver algo moverse! ¡Ay! ¡No manches! ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¡Qué bello! ¡Nos están... ¡Nos están viendo, Cata! ¡¿Quién nos ve?! ¡Eso! ¡No! ¡Pero te lo daño! ¡No! ¡Eh! ¡Lo mataste! ¡Ah! ¡Esa cosa también se mueve! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, tenemos que aprovechar antes de que se haga de día. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Te está haciendo de día? ¿O no? ¡No! Ok, ok, ok. Creo que es un producto de tu imaginación. ¡Es lo que siento con esa cámara! ¡Huele raro! ¡Huele como cuando vamos a la nieve! ¡Huele como cuando vamos a la nieve! ¡Esto es una heladería, Gancho! ¿Una heladería? ¿Qué es una heladería? ¡Puérdeme el lado! ¡Mira! ¿Esto es nieve con galletas? ¡No te puedo dar chocolate! ¿Esto de acá es nieve con galletas? ¡Eh, sí! ¿Y a quién le va a gustar la nieve con galletas? ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Mira, prueba! ¡Vainilla! A ver. ¡Ay! ¡A que no sabes dónde la nieve! ¡Ay, no manches! ¡No manches, no manches! ¡Eso está delicioso! ¡Está muy rico! ¿Qué es esto? ¡Quiero todo lo que hay! ¡Quiero todo lo que hay! ¿Dónde está todo el helado? ¡No manches! ¡Relájate! Si comes tanto no vamos a poder ir. Porque luego te va a doler la panza. ¿Doler la panza? ¿Pero a dónde me quieres llevar? ¡Ah, por acá, buen chocorata! ¡Eh, ok! Yo te estoy siguiendo mientras... ¡Me he dejado! ¡Aquí es, guacho! ¿Qué es esto? ¿Otro charquito de agua ahí? ¡No! ¡No es cualquier charquito de agua! ¡Huele! ¡Huele agua limpia! ¡Huele como... ¡Huele como a cloro! ¿Sí? ¿Pero agua limpia? ¡Ay, te puedo dar ya! A ver, espera... ¡No! ¡Eso no se toma! ¿Cómo que no se toma? ¡Pero sí es agua! ¡No! ¡Te vas a sentir mal de la casa si tomas mucha de esa agua! ¡Eh, ok! Pero no entiendo tu finalidad. ¿Para qué me traes aquí? ¡Para tener nuestro día de... ...de natación! ¡Ah! Como no podemos usar el río, ¿tú quieres que usemos esto de aquí? ¿Cómo es que se llamaba? Eh, piscina. Una piscina... Oh, pues nada mal. Se ve bastante bonita esa piscina. Y mira, el agua calentó durante todo el día. Y ahora está súper agradable. No me digas que es un agua caliente. ¿No es como el río que siempre está frío? A ver, a ver, a ver... Está agradable. A ver, a ver, a ver... Es chiquitita y luego le da el sol. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No voy a tragar agua! ¡No se le huele! ¡Está deliciosa! ¡Está deliciosa! ¡Y se siente muy bien! ¡Y está calentita! ¡Y está todo perfecto! ¡Oye, me gusta cómo está esta piscina! Y me gusta cómo está preparada y hecha para que la... ¡Pero que la gente se siente! ¡No, Dios mío! ¡Sógete! ¡Me ahogo! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¿Cómo me enseñaste? ¡Garra, patada! ¡Uy, no! Pero por acá está más caliente de la cuesta. ¡Ay, sí! ¡Es que me hariné! ¡Ay, Dios mío! ¡Como yo! ¡Pero no puedes hacer eso! Si haces eso, lo haces a la piscina cambiar de color. ¿En serio? Si te harinas a la piscina, cambia de color. Bueno, está bien. Y, Cata, ¿qué es esto de aquí? Esto es una escalera y creo que es un trampolín porque esto es elástico. ¿Sí? ¡Oh, es verdad! Mira cómo brincas. ¿Y qué función tiene? ¿No entiendes? ¿Tiras en la piscina? A ver, un salto mortal. Es como cuando te subes en los árboles y te tiras al río. ¿En serio? A ver, a ver, enséñame. ¡Muéstrame tu mejor salto mortal! ¡What! ¡Uy, tremendo salto mortal! ¡Es increíble! ¡Yo quiero, quiero y yo! ¡Ahí voy yo, ahí voy yo! ¡Osterva, este es mega ultra salto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Qué salto tan horrible! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo voy a hacer! ¡Osterva! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eeeh! ¡Oye! ¡Pero como que trajo el otro! ¡Hacha! 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 ¡Cata! ¡Hacha! ¡Este trampolín era bien alto! ¡Pero! ¡Aaaah! ¡Cata! ¡Cata me! ¡Cata casi me mato! ¡Hasta casi me hace cerrar Minecraft, Cata! A mí también, pero estuve a punto de morirme Hasta le di escape sin querer Ay, Dios mío, cada anuncia Menos mal, me puse como esta gallina Un pollo Ven aquí Muy buena, pero voy a dejar mis cositas aquí arriba Me voy a quitar la máscara del creeper Oye, pues me está gustando mucho esto de la piscina Estoy disfrutándolo Estamos pasando al extremo Estamos comiendo Y mira lo que hay aquí Un restaurante Oh, qué feo Me dije que no debías de comer más Bueno, es verdad, pero mira lo que hay aquí Perritos calientes Y me encantan los perros calientes Y la gente que está viendo el video También le gustan mucho los perros calientes Y los tacos y todo Los perros calientes con papita Con salita de piña Perros calientes con salsa de piña Son Muy, muy buenos Pero quiero decirte una cosa que te anuncia Y es que la verdad estaba en mi cueva durmiendo Y no me esperaba que iba a pasarla también esta noche Me gustaría decirte Sí, me gustaría decirte algo aquí en la piscina Ahí está Ven, siéntate ahí al frente mío Quiero decirte un par de cosas Primero dejarte claro de que estoy contigo La paso muy, muy bien Creo que la mejor decisión que he tenido es estar contigo Es poderte encontrar Es poder hablar contigo Platicar y pasar tiempo juntos En verdad no tiene ningún precio Tú también me haces muy feliz Y quiero decirte algo ¿Me besaste? ¿Me diste un beso? Sí ¿Cómo te atreves? Porque te quiero mucho Pero si tenemos un hijo ¿Cómo no vamos a darnos un beso? Bueno, es verdad Y hasta tenemos un hijo juntos Y quiero decirte que me haces muy feliz A mí también Eres la persona la cual Eres el amor de mi vida ¿En serio? Yo también Tú eres la persona la cual Me hace siempre estar moviendo La colita de lado a lado La que me hace aullar Y ahora mira Aprovechando ese trampolín Voy a aullarte Observa ¡Aú! ¡A la luna! ¡Aú! ¡Aú! ¡Estoy enamorado de mi vampiro! Mi amor por ti llega tan lejos Que hasta estoy capaz De formar una guerra por ti Así de lejos llega Una guerraría por ti Es más Ya la estoy formando con tu papá Pasaría el fin del mundo por ti Cruzaría el infierno Mataría a una góndola Iría a pelear contra el dios de Minecraft por ti ¡Qué bonitas palabras! Me alegro tanto tener a una persona tan a fuerza Bueno, un lobito tan a fuerza Es mi vida ¡No, no, 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 no! Yo, yo, yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy un lobo muy bueno Yo, 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 yo Espera, ¿qué? Me estás tratando como un perro No, te digo que yo no lo es mío ¡Ay, qué bonita! Sí, sí, sí La menebra, la menebra ¡Ah, que no! ¡Que me trates como un perro! ¡No! Sí No, te digo esa cosa porque te quiero No, yo no soy un perro Ay, bueno, está bien Un poquito más ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mano, ya, ahora sí! Chica vampiro Quiero decirte algo ¿Qué quieres? Mi amor por ti Brilla como mil soles Eres muy romántico Y quiero que seas el venado al que cazo Quiero que seas el cerdito al que saco corriendo La oveja que huye del lobo ¿Qué quieres que sea una oveja? ¡Yo quiero que seas mi esposa! ¿Te quieres casar conmigo? Pero si ya nos casamos ¿No te acuerdas? Yo me encargué de todos los papeles hace mucho Llevamos seis años casados ¡Ah, mira! Así es Pero bueno Creo que voy a dejar este video hasta aquí Ya me ha dado un buen besito La chica vampiro en la piscina Yo digo Que deberíamos tener otra luna de miel ¿Otra luna de miel? ¡Uy! Si quieren que tenga una luna de miel con la chica vampiro Todo el mundo recuerde comentar Chica vampiro También le mando un saludito A estas cinco personas que están aquí Que dejaron un comentario en el video anterior Así que les mando un saludito Los quiero muchísimo Y si quieren salir al final del video Dejen todos un comentario cualquiera ¡Los amo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.